Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo seamos, señoras y señores? Hoy vamos a hacer este bonito tutorial para que aprendan y agarrando la idea del buen angelito mix vamos a transformar luces aztecas en luces LED vamos adelante ocupar un foco LED de esta marca de 10W vamos a ver qué tal nos ofrece 15,000 horas de uso vamos a ver qué tal sale, vamos a ver qué tal podemos hacer esa modificación poco a poco, lo que hay que quitarle es el foco y le quitamos las bolitas para que quede así posteriormente ya le rajamos la M a todo esto para que pues sacar LED ya tenemos los 10 focos que vamos a utilizar en esta ocasión focos LED y pues vamos a ver por cierto, les presumo mis amplificadores acá hay más en este lado esto, en mi taller tengo un despapaya aquí que pero vamos a desmadrar ya sacamos uno, señoras y señores y así es como quedan y pues amo a darle ahí está señores y señores ahora sí todos los foquitos y la conexión pues aquí a ver si le alcanzan a visualizar a ver qué pinche estoy grabando con el celular ya me compraron una pinche cámara buena dirían por ahí dejen cuadro a ver ahí está pues ya quedaron ahora sí que ahí dice L y N lógicamente N es neutro L es línea a continuación vamos a destapar lo que es un faro y pues vamos a meterlo aquí ahora sí que en el hoyito ya después procederemos a echarle silicón y pues a ver qué tal nos queda listas y preparadas algunas luces señores vamos a comenzar a colocar todas lo pintamos en un negro mate les recomiendo mucho una compresora como esta es muy práctica para estos trabajos ya tenemos también la tira de luz LED la cual maneja 120 volts que se va a mover en forma independiente pues vamos a seguir adelante con la transformación señores ahí se ve más que listo amarillo azul y rojo amarillo azul y rojo las banderas de Colombia amarillo azul nos falta el rojo aquí amarillo otra vez y pues ya está quedando poco a poco esto qué bonito tono mate agarró esto en color rojo señores los aros vamos a limpiar porque estos aros tenían mucho tiempo ahí guardados y si le da un toque muy pero muy diferente yo adelanto de cómo cómo están quedando las aztecas ahí están lo que le faltó al buen angelito que le mando un cordial saludo fue decir cómo se conecta pues simplemente más con más con más con más y así menos con menos menos con menos así paralelo o así que en paralelo hasta que queden solamente estos cablecitos que es más más menos menos y es como queda esta luz azteca pero ahora con led es el tutorial señores y señores algo de lo que vimos ahí con el buen angelito mix y pues si se alumbran y bastante hay diferentes tipos de led hay led más fuerte el cual le pusimos uno un poquito más más grande pero a mi parecer se ve bastante bien estéticamente le dimos forma y pues ahí está pusimos también una barra de led abajo con led diferente de manguera y pues señores y señores ya lo sabes pasatela bonito pasatela sabroso suscríbete dale like que vamos a subir muchas cosas más para ti